Hola a todos, soy Álvaro de MakerGal y en este capítulo vamos a ver la ciclone. Esto en concreto es parte de un pequeño viajecillo que lleva haciendo esta máquina que le han querido llamar la ciclone peregrina que lo han hecho los amigos de Indalo 3D, Miguel Ángel Salmerón y Lolo Cortés de Huelva 3D. Os vamos a sacarla de la caja y enseñaros un poquito lo que trae para que veáis como es una ciclone básicamente. Ahí tenéis la ciclone. Un poco las tapas que traían eran las tapas de estos engranajes que trae, pues hay unas cuantas de más, hay una, dos, tres y cuatro. Es la típica tapa que se le está rompiendo todo el mundo en el transporte, se le rompe la tapa esa y bueno, hay que sustituirse, ya veis que hay unas cuantas por si acaso. Bueno pues ahí la tenemos y en los próximos días vamos a hacer pruebas. me viene bien además porque como tengo ahí la CNC mía, pues probaré con las dos máquinas, hacer el mismo tipo de cosas y ver pues los pros y los contras de una y de otra para poderos daros una opinión más, más acertada digamos. Así que bueno, nada, ya me, esto era un vídeo solo informativo, vale, para enseñar un poco también el tema de la ciclone peregrina, que Lolo quiere vídeos, necesita, necesita vídeos e imágenes de este asunto, entonces pues bueno, un poco por hacerle el favorcillo y enseñaros un poco como es una ciclone. Así que nada, sin más me despido y nos vemos en el próximo vídeo.